Música Necesitamos 3 tubos de cartón de estos de papel higiénico, estos grandotes, gruesos y bueno, con ellos vamos a trabajar hoy, vamos a hacer algo muy bonito, algo simple y sencillo lo que necesitamos primeramente un pedazo de cartón flexible para pegar nuestros tubos de cartón ahí y después recortar, de esta manera obtendremos un tubo de cartón con un lado cerrado Música Ya tenemos listos nuestros tubos de un lado cerrados y ahora vamos a pintar por dentro para ello voy a utilizar pintura acrílica en color blanco le voy a dar dos capas para que pueda cubrirse bien el color del cartón aunque claro, ustedes pueden pintar del color que quieran o dejarlo así como está el tubo de cartón así como viene Música Cuando seque ya la pintura, bueno, vamos a forrar nuestros tubos de cartón por fuera nuestros tubos de papel higiénico yo tengo estos tres pedazos de tela con colores bastante alegres y voy a forrar utilizando silicón caliente aquí empecé a poner al revés la tela, me di cuenta y bueno, bueno, no importa podemos continuar, podemos rectificar vean, voy a pegar primeramente de todo un lado, es decir, el costado del tubo de cartón luego vamos a hacer unos cortecitos por la parte de abajo para ir pegando la tela excedente, el sobrante, ahí por la parte de abajo se lo hacemos por supuesto a cada uno de nuestros tres tubos de cartón para decorar voy a utilizar esta cinta es una cinta roja, claro, cada quien puede utilizar la cinta del color de su agrado o la que tengan por ahí yo simplemente voy a pegar la cinta por la parte superior la parte de arriba de nuestros tubos de cartón de esta manera es muy fácil hacerlo con el silicón caliente solamente hay que tener un poco de cuidado para no quemarnos para que no se vea la unión del cartón con la tela voy a pegar esta limpia pipas este limpia pipas así por la parte superior es un limpia pipas color blanco le va muy bien al color del interior de nuestros tubos van a ver lo bien que queda también lo hacemos utilizando silicón caliente voy a hacer unos monios con hilo de yute le voy a dar dos vueltas y luego anudamos simplemente la parte central es fácil de hacer voy a hacer por supuesto tres de estos moñitos o tres lazos como quieran llamarle como base voy a utilizar este pedazo de cartón es duro vino creo que en un aparato electrodoméstico tiene forma angular y va muy bien voy a forrar toda esta pieza utilizando silicón caliente de esta manera vamos a cubrir todo el cartón y bueno le va a quedar muy bien la tela de yute que le estoy poniendo es fácil y rápido ya verán que queda muy bien bien y y Gracias por ver el video. Pues ya lista la base forrada en yute. Miren que bien quedó. Ahora vamos a pegar nuestros tubos de cartón forrados con retazos de tela de esta manera. Pueden colocarlos como gusten. Yo estoy poniendo uno de los tubos de cartón que es un poquitito más grande. Así que lo voy a poner al centro, luego pongo a los costados los otros dos y luego terminamos pegando los bonitos monios, los bonitos lacitos que hicimos con hilo de yute. Y miren que hermoso trabajo hemos hecho utilizando retazos de tela, unos tubos de papel higiénico y un pedazo de cartón. Es muy fácil hacerlo. Es ideal para poner nuestras brochas, pinceles. También a los chiquitines les servirá para poner sus crayolas, colores o lápices. No olviden hacerlo. Es muy fácil y muy económico. Nos vemos en el próximo video. Chau.